¿Vamos nuevamente a las calles de la ciudad? Nos ponemos en contacto con Sergio Toñazí. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en la zona del Cerro de las Rosas, Granja de Funes, Villa Belgrano, todos los barrios que confluyen aquí en este centro hospitalario. Aquí nos atiende el doctor Carlos Mulqui. ¿Para qué? Porque es representante de la Asociación de Médicos de Guardia de la provincia de Córdoba y también de otros sectores que están muy preocupados por la fijación del honorario de la consulta médica para los médicos de guardia. ¿Cómo es este razonamiento que está provocando que muchas médicas y médicos de la provincia emigren a otros lugares y o a otras actividades? Doctor Mulqui, buen día, preocupados. Buen día, sí, preocupados desde el primero de septiembre que comenzamos con este reclamo de aumento de honorarios, enterándonos el 19 de noviembre último que se hizo un consejo, por así decirlo, de honorario, entre lo que fue el Ministerio de Salud, la doctora Bárbara, el doctor Fortuna, los subsecretarios, el APROS, la Asociación de Clínicas y Sanatorios, que son los dueños del sistema de salud, y algunas municipalidades. Entre ellas decidieron establecer un mínimo ético de guardia sin, obviamente, la presencia nuestra o de algún otro interesado. Ah, pensé que se había olvidado de nombrar a la Asociación de Médicos de Guardia en ese consejo, pero no están, no fueron convocados. No, no fuimos convocados. Y es cierto, ante los reclamos y sabiendo que íbamos a rechazar de entrada nada más la propuesta de ellos, que es muy, se les hace las comento, nos volvieron a citar el 20 de diciembre para reconversar o para comentarnos, desconocemos en qué situación estaremos. Doctor Mulqui, hablemos de números. ¿Por qué emigran los médicos y las médicas a otras actividades o a otras provincias? ¿Es muy poco lo que se paga un médico de guardia ahora? Sí, es muy poco y el dato que nosotros tenemos es un relevamiento que hacemos por todos nuestros asociados o chat que existen, digamos, con los médicos de guardia, donde ya se están planteando desde hace un mes la migración hacia Chile, en algunos casos, donde ya lleva tiempo, pero ya los tienen ya efectuados, otras provincias donde pagan mejor y fundamentalmente también migran directamente a otros países o dejan la actividad para hacer alguna cosa paralela a la medicina, lo que es lamentable. Y si vos, si te puedo agregar algo más, se están llevando los mejores. Hay médicos que han organizado tours al sur, por ejemplo, a lugares como Caleta Olivia, donde se llevan 5 médicos, 10 médicos por una semana, con precios, aviones, pago, todo, y entonces nos están dejando sin los mejores médicos, se están quedando en Córdoba para la época turística, que va a ser enero, febrero, con pocos médicos. Preocupante la situación, pero además el bolsillo de los médicos que han estudiado tantos años, muchos se han especializado. ¿Cuánto se paga hoy una guardia de acuerdo a estos nuevos valores que se han fijado? Bueno, los nuevos valores que fijaron son 10 consultas de clínica médica de LAPROS, sabiendo que LAPROS no es el mejor pagador ni el que mejor hace una reconversión cada tantos meses. Ni en montos ni en plazos. En montos ni en plazos. O sea, a ver, por ejemplo, 10 consultas médicas de una consulta de casi 2.500 pesos, multiplicarla por 10, y nos da un promedio en 24 horas de 990 pesos. O sea, en eso en carácter mínima. Después hay una de máxima, que es para un médico de muchos años, más de 10 años recibido, con títulos, experto, súper profesional, en 4.000 pesos, que nos da un promedio de 1.200 pesos la hora, en 24 horas, sabiendo que hay muchos médicos que tienen más de 10 años y que están haciendo actividades de guardia, ya sea en ambulancias o clínicas y sanatorios. Es irrisorio, indudablemente. ¿Esto puede hacer que el sistema esté en crisis, más allá de la temporada de verano que se viene? Todo dependerá de la bomba que le acaba de dejar la ministra saliente al nuevo ministro y al nuevo gobierno, porque el primero de enero queremos, si esto no cambia, vamos a decretar o declarar a Córdoba en emergencia sanitaria, para que los turistas sepan que no van a encontrar médicos en los centros municipales o dispensarios, con la idoneidad que uno quisiera y de acuerdo a lo que su prepaga pago. Doctor Mulki, muchas gracias y seguiremos el tema, sobre todo esperando el 20 de diciembre esta reunión que van a tener. Ojalá y que se solucione. El doctor Carlos Mulki, representante de los médicos y médicas de guardia de la provincia de Córdoba, están realmente preocupados, sobre todo porque preanuncian una potencial crisis sanitaria para el verano y por qué no decirlo para el 2024 si esto no se soluciona y no se recomponen los valores de la guardia médica en Córdoba. Volvemos.